Letra del año 2023 por la Asociación de Puerto Rico, Sindor Regente y Woreguecún, Primer Testigo o Funcana y Segundo Testigo o Canarete, Profecía o Sobueyo, Nitoriota, Changó o Niren, Discordia, Conflicto, Propiciado por Enemigos, gobierna Changó y se recomienda dar ofrendas al mismo de frutas frescas, se lleva al pie de una ceiba, además a Ochún se le ofrendan cinco torrejas, con mucha miel y se le cubre, con un paño amarillo durante tres días y se lleva al río, defiende Changó, obra alileo, baldear la casa con espantamuerto y hierbas dulces, obra al orín, rogación de cabeza con poco agua fresca y hacheses de los santos.